¡Uh! 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 ¡Alu! ¡Que se te quite! ¡Es orgullo mujer de tierra! ¡Que se te quite! ¡Que se te quite a mujer que tienes! ¡Que te quite si eres! ¡Que vives entre las flores de tu amigo! ¡Que vives entre los amores! ¡Que vives entre los amores! ¡Vives orgullosos! ¡Que me regazas como tú! ¡Tengo otro peces! ¡Que voy a estar contigo! Hay cuatro peces Me voy a estar Con los andaxuandros Contigo con la unidad ¡Ola, fa, fa! ¡Ola, fa, fa! ¡Ola, fa, fa! Que al cabo dice que nos toquen de asiento y un fondo Y un fondo al otro ¡Arriba las mujeres! ¡Que no te vieron a llenar libertad! 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 ¡Saludos a Cataluña!